Liberamos a todos los tolimenses, no somos desocupados, no somos terroristas, somos personas y colombianos que estamos pensando en la vida, en su familia, en sus hijos. ¡Gracias! 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 Porque estamos marchando por el agua, por la vida, la humanidad, que es lo más hermoso que tenemos en todo Colón. Porque estamos por el agua, por la vida, primero la vida, primero todo el pueblo y no unos pocos que se están beneficiando de la explotación minera de nuestra tierra. Me parece que es una muestra del rechazo que la gente de la región tiene por la megaminería y todo lo que estas multinacionales quieren hacer acá en el país. La manera como el Estado central, la estructura de poder ha tratado de vender el país pedazo a pedazo. Por la recuperación de la soberanía y las tierras que en este momento estamos perdiendo por una multinacional que viene a comprarnos. El pueblo es el que manda, no el gobierno. Sí, somos el pueblo. El gobierno nos han sido uno, dos o tres, o diez o veinte, el pueblo son millones. El pueblo es el pueblo. Es un marchar, hacerse sentir, somos todos una sola voz y sencillamente reclamar lo que es nuestro. Porque esos desgraciados vienen a acabarnos con la tierra aquí en Cajamarca, una tierra productiva, ganadera, una fábrica de agua. Entonces hay que luchar. La tierra donde nacimos hay que quererla como la mamá y hay que defenderla así como la mamá. Porque todo nos va a contaminar, acaba con todo y que vamos a quedar en un desierto completamente acá acabados, muertos de hambre, muertos de estrés. Tenemos que trabajar sobre eso y mirar a ver cómo sacamos a esa gente de ahí para que no hagan esos desmayos que van a hacer acá en Tolima. No podemos permitir que el gobierno con sus consorcios y con sus triquiñuelas nos quiten ese recurso tan importante. Porque no debemos dejarnos meter los dedos a la boca. Porque por unos simples pesos no vamos a recuperar toda la biodiversidad que se va a perder en la Colosa, en el Quimbo, en el Triángulo del Sur de Tolima. En todas las partes que en este momento se están ejerciendo dicha explotación. ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! Nosotros somos del grupo ornitológico de Juntas, conservamos las aves en el cañón del río Conveima. Decimos sí a la vida porque la minería acaba con la bifauna de nuestro cañón. Y pues decimos no a la mina porque es la muerte, es el cianuro, es la depredación, es la prostitución y es la perdición para la gente. El río Magdalena está enfermo totalmente. ¿Por qué? Porque hay 25% de las especies endémicas que están en peligro de extinción. Entonces por eso estoy protestando. Porque es que van a caer con nuestros ecosistemas, con nuestra agua, que es lo más importante en esta vida. No hay otra cosa más importante que el agua. Todos tenemos derechos a un agua y una vida sana. Para obtener oro ellos utilizan unos químicos como el cianuro. El cianuro es altamente tóxico, entonces va a afectar a los ríos, lo va a contaminar y va a contaminar mucho lo que tiene que ver con la fauna acuática. ¡Sí a la vida! ¡No a la megaminería! ¡Pronto! ¡Esta cara la tendrán todos! ¡Agua con cianuro! Porque quiero más agua, menos cianuro. Sí, sí a la vida. No queremos más cianuro, no queremos que se acabe nuestro territorio, nuestras montañas tan hermosas que son. ¿Qué le va a contar el agua? Pues depende de lo que quieras seguir a Chanti acá en el Tolima. Eso depende de ustedes. Si no hacen uno un cambio, baila, nos quedamos todos sin nada. Emancipate, conócete, analízate, reflexionate en silencio y corrigente, críticate y cuízanalo todo a tu modo, que en globo la Chanti no se lleve el oro. ¡Azaz, azaz, azaz, porque la guerra nunca traerá la paz! ¡Azaz, azaz, azaz, lírica, metódica, eficaz, la dinastía día a día construyendo poesía. Diría que hace falta cambiar la filosofía, vidas que anidan, liras que deliran, y ese tóxico en el aire que respiras. Tú te miras por encima del hombro, ya ni mi asombro, sé que tu ignorancia ya ha tocado fondo. El rap con ciencia producción es on the ground, tienes que darlo todo siempre desde el primer round. Fuerza, un cap, presión en los detalles, la mente es lo primero y el hip-hop más en la calle. ¡Cierre irán, no a la mina! Sí, acá San Simón presente. ¡11, 11, 11, San Simón, jornada mañana! Apoyando contra la mega minería. ¿Por qué no a la mega minería? Porque cuando minan las aguas, así no tenemos para nosotros el sostenimiento más adelante. ¿Y cuál es la visibilidad hoy de los colegios? Nosotros estamos creando conciencia en los muchachos que debemos luchar por el medio ambiente, porque entonces el futuro de ellos, ¿a dónde va a quedar? ¡La asociación nacional, de estudiantes, de secundaria, presente, presente, presente! ¡Cierre irán, no a la mina! ¡Cierre irán, no a la mina! ¡Cierre irán, no a la mina! ¡Inónimo, destrucción! ¡Anglo Gola Shanti! ¡Se roba a mi nación! ¡Anglo Gola Shanti es una multinacional de explotación minera que está llevando nuestros recursos naturales para su beneficio propio! ¡Acá nos están dejando en la inmunda! Para mí es un atentado contra mis raíces, contra todo lo que significa mi familia, que es acá, arraigada a mi pueblo, a mis raíces y mis tradiciones, y no voy a dejar que me las quiten por un pedazo de piedra invaluable. ¡Que iba la revolución presente representándola a usted! ¡Lo mejor de la vida! ¡Fueran Gola Shanti, de Ibagué y Colombia! ¡Que iba el agua y la vida! ¡Fueran Gola Shanti, de Ibagué y Colombia! Lo que pasa es que en Cajamarca, con la problemática que hay con la Globola Shanti, es que están dando títulos mineros, sobre todo aquí en la bocatoma del río, que nos suelta a todos el agua, y aparte de eso, pues también tenemos en Cajamarca, en donde se supone que es la despensa agrícola de Colombia, convertir un sector que es la despensa agrícola de Colombia en un sector minero, es obviamente algo ridículo, sobre todo cuando estamos hablando ahora del TLC, se supone que qué caras vamos a exportar, ¿sí? Teniendo en cuenta que este megaproyecto es hacia el abierto tipo Cerrejón, es muy peligroso por la zona donde se va a realizar, porque es zona de alta montaña, porque es una zona que siempre ha sido declarada como reserva natural por la biodiversidad, entonces preferimos seguir defendiendo la vida, el agua, la naturaleza y nuestro futuro, el futuro de nuestras futuras generaciones, a apoyar este tipo de megaproyectos que no nos van a traer ningún tipo de resultados. El pueblo colombiano, anglo con la Chanti, le va a traer miseria, pobreza, más pobreza de la que hay. Eso es lo que estamos observando, una problemática social que nos avecina gigante, ellos están comprando a la gente pintando casas, pintando escuelas, pintando cualquier cosa, patrocinando hasta el paseo de olla de la gente para comprarlo. Hace poquito estuvo fue el festival de jazz y ahí estaba Jola promocionando eso, anglo con la Chanti, en el concierto de piano también anglo con la Chanti, y en el Deportes de Lima te han agro con la Chanti, entonces pues es como hipócrita y le falta el respeto a la gente porque se le quiere ganar de una manera que no es buena, que no es justa. Pero con dinero puedes comprar todo lo que quieras, joyas, maquillaje, ropa. No hay vida, no hay agua, no hay los peces, no hay la naturaleza. Porque hay que descentralizar el arte y la cultura y los procesos de movilización y descolonializar nuestra imagen de la música y de la vida en general. Hay que descolonizarnos, acuérdense de eso, ese es el primer paso. Y hablando de descolonizarnos, hay una deuda pendiente, hay una deuda pendiente con la gente de Cajamarca, con la gente de Anaime, con la gente del Tolima, pero también con la gente de Ecuador, con la gente de Perú y de toda Sudamérica, que fueron explotados igual que nosotros y que lo siguen siendo. Esto se llama hay una deuda pendiente. Y ojalá en un futuro nos aprendamos este coro con las marchas. Hay una deuda pendiente con toda nuestra gente, que tendrán que pagar. Ustedes presidentes, fascistas asesinos, conozco sus pecados. La indolencia también se cuenta como inentestado. No alcanzaré la vida para que captaran las retinas tantas películas sin director y sin cita habría que ver. Preguntarse también cómo es que el cuerpo me ha de terror se ve. Tanto más antes se hace que fría en la TV. Aunque yo siento más miedo de lo que no puedo ver, de lo que niego con temor y aún no puedo creer, porque me ha causado lograr sufrir a otros también. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú del proyecto Megaminero? ¿Con el proyecto Megaminero? El agrícola que necesitamos. Porque el agrícola es lo de comer nosotros. La minería es para el rico conseguir plata. Y el agrícola que necesitamos es para la comida de nosotros. ¿Qué va a pasar con los pueblos que allá habitan después de un proyecto Megaminero? Pues que nos morimos de hambre los pobres. ¿No es así? Sí, porque se acaban los cultivos, se acaba lo que estamos trabajando, se acaba lo que el animalito está comiendo. ¿Por qué? Porque no trabaja en el campo. No trabaja en la agricultura. ¿Sí es o no es? Sí, así es. Sí, lo digo porque no es que yo soy del campo. ¿Y crees que ustedes los escuchan? ¿Tienen en cuenta la opinión de ustedes? Pues ese es el problema de que uno habla, pero ninguno le pone cuidado. ¿Y últimas a quién le pertenecen estas tierras? Estas tierras pertenecen al trabajador. Sí, porque si no trabajamos no comemos. Y todavía con ser de lo que comemos, nos vemos fatal, trabajamos, nos vemos fatal para la comida. Lo que pasa en la minería es que la minería es para el rico. Al pobre no puede el medio jornal que le dan, pero entonces la agricultura es la que va fracasando. ¡Sí a la vida, no a la mega minería! ¡Por la naturaleza y el medio ambiente! ¡Ibagueto, Lima y Colombia! ¡Sí a la vida, no a la minería! ¡Sí a la vida, no a la minería! ¡Fuera, Anglo, Godoy, Shanti del país! ¡Fuera! ¡No a la mina, no a la minería! ¡Sí a la vida, no a la minería! ¡Sí a la vida, no a la minería! ¡No a la planadora de Estados! ¡Sí a la vida, no a la mega minería! ¡Sí a la vida, no a la mega minería! ¡No a los grandes megaproyectos hidroeléctricos, ¡os mineros de carbón, etcétera, etcétera, etcétera! ¡Sí a la vida, no a la minería! ¡Sin a la vida, no a la mega minería! ¡Suscríbete al canal! Para los grafiteros y grafiteras, no la teníamos pensada, pero la voy a cantar porque sé que también aquí se está estigmatizando al joven y se está criminalizando al joven por hacer graffiti en la calle o por vestir de determinada manera o por estudiar en la universidad pública. Y eso no puede pasar porque como nos dimos cuenta hoy, los jóvenes y las jóvenes estamos jalando el movimiento popular y en resistencia en Colombia. Y si se agrede al joven y a la joven, entonces estamos violentando el movimiento en resistencia y en revolución en Colombia. Y no va a pasar nada. Esto se llama el plan perfecto y es para los grafiteros. Porque de la ley nos tenemos que burlar, pero juntos y juntas. ¡Suscríbete al canal! 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 cuenta de todas las procedencias, suena la sirena, con un acto suicida, combina la fiesta su tap, su firma, deja la evidencia, unge por la acera, el plan perfecto con ejecución correcta, respira profundo, siente que se recorre por sus venas, pasará los años y a lo mejor no acabe, se acabará el mundo, mundo sin ciudades, ciudades se creará, creando obras de arte, arte de las calles, escritores, a burlarse de la ley, vamos a enseñarles dale espera, salga la noche con triste, vamos a enseñarles y ahora también es, que no teman, y buscaremos esta tarde, la eterna misión de rayar lo que se ve, dale esperar, salga la noche con triste, vamos a enseñarles y ahora también es, que no teman, y buscaremos esta tarde, la eterna misión de rayar lo que se ve, eso es el plan perfecto y yo creo que El plan perfecto es desmilitarizar nuestro país y nuestras calles. Parceros, y a la vida, no a la mina, con todas. El oro está en el maíz y crece de la tierra. El oro somos nosotros, no a la mina, sí a la vida. Yo hago música para el entretenimiento, yo hago conciencia para cuidar los sentimientos de millones de personas que buscamos transparentes corazones. Es un pop con testículos, los que critican y no abortan, solo son seres ridículos. 237 para que no se pierdan, caminar por la izquierda, los que critiquen en el barrio, yo sigo siendo un exponente del rap revolucionario. Sigo siendo un exponente del rap revolucionario. Somos la revolución, somos el cambio. Anglodola, Chanti y todas las multinacionales que quieran robar nuestra nación fuera. Que si no se van, los sacamos, tenganlo por seguro.